A continuación vamos a escuchar al gobernador de la provincia, Leandro Esdero. Este trabajo en conjunto que se va a estar realizando con el 911. Así es, trabajando para la seguridad de los chaqueños, de los aspeñenses en este caso, con este centro de monitoreo municipal que es realmente de punta y un ejemplo y modelo que lo vamos a transmitir a diferentes localidades, algunas ya han avanzado. Hay seis localidades que están trabajando en consecuencia, pero básicamente lo que estamos haciendo acá es algo que era difícil pensar para Presidencia Roque-Saspeña. La articulación con el esfuerzo municipal que se ha hecho y el gobierno de la provincia. Dejamos atrás esa cuestión de trabajar desarticuladamente y hoy tenemos, por ejemplo, alumnos de la escuela de policía trabajando ya y formándose en este centro de monitoreo, ayudando a la seguridad de los aspeñenses. Entonces, hemos articulado también el monitoreo a través de los agentes municipales en conjunto con el 911 y la articulación entre el Ministerio de Seguridad de la provincia y la policía de la provincia del Chaco con los agentes municipales, con una decisión que firmemente yo antes de asumir lo había conversado y habíamos trabajado con el Intendente Bruno Chipolini, así que estamos trabajando en tareas que ya dan su resultado. Bueno, el centro de monitoreo que por supuesto viene a realizar la prevención de la ciudad también y también a esclarecer distintos hechos ilícitos, ¿no? Sí, por eso cuando uno ve el esfuerzo de todos los aspeñenses, hoy 455 cámaras que están dispuestas en diferentes puntos de la ciudad, 90 cámaras más que se van a incorporar en los próximos meses y el trabajo también para llegar, por ejemplo, a la zona sur, que estamos trabajando con toda la extensión que vamos a tener que hacer de fibra óptica y trabajar en la prevención. Pero si ustedes podían escuchar el trabajo que se viene haciendo entre los agentes de la policía, el 911 y el monitoreo municipal, es muy claro de que acá no se queda solamente el registro en las cámaras, sino que se actúa en la prevención y en muchos casos en la recuperación de lo robado. Hay claros ejemplos que lo hemos visualizado, que lo hemos escuchado de manos directamente de quienes actuaron. Bueno, Hernador, también esto, y para preguntar a los dos, a la interés también, los vecinos se han organizado también para trabajar conjuntamente con el centro de monitoreo, o sea que hay cámaras a veces que son domiciliarias que actúan rápidamente con ellos, se dirigen a ellos, ellos también están incluidos, este centro de monitoreo, para que rápidamente la móvil más próxima esté donde se está realizando o podría realizarse un delito. Sí, bueno, son varios temas en la pregunta. En principio, las cámaras domiciliarias, esa ya es una tarea del área de investigación, o sea, un poquito más adelante en cuanto al movimiento de lo que es el incidente. Por supuesto, la participación de los vecinos siempre es para destacar. Cada barrio, por supuesto, tiene su vecino comprometido, lo cual, por supuesto, agradecemos. Pero bueno, en el día de hoy, como para pasar en limpio, no quiero dejar de agradecer al señor gobernador por estar cumpliendo ya estos compromisos que ha realizado con nosotros, que ha reiterado en lo que ha sido nuestro encuentro por el aniversario de la ciudad, él lo manifestó, vamos a colaborar con los alumnos de la academia para nutrir la mayor cantidad de puestos del centro de monitoreo, porque habíamos llegado a un punto donde teníamos más cámaras que personal, y por supuesto, eso dificulta mucho lo que es la respuesta en tiempo real. El ensamble a este edificio de lo que es el 911, que realmente también es un paso importantísimo, y también, por supuesto, el agradecimiento al señor Ministro de Seguridad por su compromiso con nuestra ciudad, por ayudarnos, como dijo el señor gobernador, a desandar el camino de la desarticulación para que entre todos sigamos fortaleciendo el eslabón preventivo, el de la respuesta inmediata, y bueno, queda por supuesto el desafío, que no es menor, de ver la posibilidad o cómo se mejora lo que es el servicio de justicia. En nuestra ciudad tenemos un colapso en lo que son las fiscalías penales de investigación, que tenemos tres hace más de 20, 25 años, y ese colapso operativo a veces se transforma en un colapso vocacional y hasta anímico. Así que en cuanto sea posible, entre todos, comunidad, instituciones, gobierno, municipio, fortaleciendo cada uno de los eslabones de esa cadena para ir recuperando de a poco una ciudad más tranquila, que es en la que nuestros vecinos, por supuesto, que quieren vivir y no se resignan ante alguna de las cosas que estamos viviendo. Intendente, algo que nos enfoco, bueno, también está el presidente de Ecom, y también en una intervención que tiene para aportar, por supuesto, para este centro y otras instituciones, como lo es el parque industrial, también en lo que es el tirado de la fibra óptica. Así es, bueno, en esta nueva mirada que tenemos por parte del gobierno de la provincia, Ecom también está teniendo un rol muy importante, protagonistas en este traslado y este ensamble del 911, en el parque industrial, dando algunas respuestas también a las escuelas y a los distintos establecimientos e instituciones de la provincia aquí en la ciudad, y por supuesto también con el compromiso que ha hecho también el señor gobernador de colaborar de alguna manera, de buscar la manera de sumar más implementos, ya sea fibra, ya sea cámaras, para seguir extendiendo la respuesta de este centro. Intendente, en el inicio de la semana hubo una noticia que estuvo vinculada con la declaración de emergencia sanitaria aquí en Presidencia Roqueza Peña por la comuna, por parte del Consejo Municipal. ¿Qué va a pasar con esa ordenanza por parte del Ejecutivo? ¿Va a continuar con la misma o va a haber un veto por parte de ustedes? Bueno, en principio agradecer por supuesto a los concejales la preocupación, el involucrarse. Como ustedes saben, esta suerte de soledades de la gestión que hemos tenido durante tanto tiempo, hace que el perfil de nuestra gestión sea involucrarnos, involucrarnos en materia de prevención, involucrarnos en el trabajo en conjunto con las escuelas, involucrarnos también en materia de salud pública a través de lo que es el programa de salud municipal, como hemos dicho siempre, para aportar, para acompañar. Bueno, el Consejo declara una emergencia, nosotros por supuesto coincidimos con la necesidad de esa declaración. La declaración insta al Ejecutivo, en algunos casos a tareas que ya se vienen realizando, pero por supuesto se pueden fortalecer, como es el descacharrado, el seguimiento de los focos en conjunto con salud pública. Y bueno, nos encarga un plan de vacunación. La ordenanza tiene algunos párrafos que podrían ser corregidos, así que nosotros nos sumamos a esa emergencia, esperamos su promulgación y después de eso vamos a, de alguna manera, mandar una emergencia en el mismo sentido que pula de alguna manera esos artículos que pueden tener algunas inconsistencias. Y si hay que sumarse a la vacunación, en el marco de lo que indique el Ministerio de Salud, cuando esas definiciones estén, el municipio va a tener esa predisposición también. Gobernador, le quiero hacer 460 cámaras en resistencia y también lo que a las alarmas en los establecimientos educativos también, bueno, puertas en marcha en resistencia. Bueno, primero decirles que estamos trabajando en toda la provincia. Lo que han visto aquí es la articulación entre el gobierno provincial y municipal en materia de seguridad. Por supuesto que queremos resguardar y avanzar también en los edificios escolares y en todos los edificios públicos. Y esto requiere un trabajo mancomunado. Ecom viene trabajando con nosotros, pero fíjense que cuando, cuando estaba el gobierno de Roy Miquis, deja 500 cámaras o por lo menos 500 instituciones educativas funcionando con el plan Vigía. A momento de recibir nosotros el gobierno solamente que nos encontramos con 40, 39 específicamente. Así que estamos avanzando nuevamente en recuperar todo lo que se perdió en 16 años. Y esta tarea que está acá también tiene que ver con el monitoreo, que nos faltó aclararlo. Hoy ustedes pueden ver que las cámaras están situadas en 455 lugares de la ciudad, pero además hay una pantalla que también refiere el monitoreo de los móviles policiales, que están con GPF georreferenciados en cada uno de esos lugares y de esa manera permite esta articulación. Por supuesto que vamos a avanzar. Operativo de saturación, Ministro, bueno, por supuesto también en colaboración en este centro de monitoreo por su parte, bueno, del puerto personal, como decía el gobernador, de la escuela de policía, pero se está realizando en la provincia este operativo de saturación con muy buenos resultados. Así es, nosotros hemos visto que las fuerzas federales no eran invitadas a participar de estos operativos de prevención. El gobernador nos ha pedido concretamente que convoquemos a todos los actores de la seguridad pública, por eso tanto Gendarmería Nacional como Prefectura y Policía Federal están trabajando mancomunadamente. Ustedes han sido parte de varios operativos aquí en la ciudad de Saespeña, pero también esto se da en Fontana, se da en Vilela, se da en Resistencia, con operativos de saturación y prevención muy importantes que dan resultados. Por supuesto que por ahí la gente pide un poco más, pero nosotros tenemos que recordarle a todos de que nuestra principal preocupación y la del gobernador en su momento fue recuperar la calle para los chaqueños. Eso significa que mucha gente, muchos policías que tienen que estar haciendo la tarea de prevención, lo tenemos preparados, prestos a llevar adelante los procesos de desalojo, que también es una tarea que nos ha encomendado. Aquí no hay más toma de tierra, no hay más usurpaciones. Toda esa gente podía estar trabajando en la prevención, pero hoy por hoy nuestra principal tarea es despejar las calles, despejar las rutas. Una vez que esto, con la ayuda de la justicia, se vaya mejorando y vaya cada uno teniendo y cumpliendo el rol que tiene que tener, seguramente van a haber mucho más policía en la calle, además de lo que ya anunció el gobernador, de los 350 que a partir de agosto van a estar disponibles en cada uno de los pueblos y ciudades, y los 400 efectivos nuevos que van a ingresar, alumno nuevo, perdón, en agosto, a sumarse a la escuela de policía para después de un año agresar como agentes de policía. Así que son procesos que se van dando, nosotros pedimos a la comunidad que entienda, no es fácil los cambios bruscos que tuvimos que dar, pero realmente creo que la mayoría de la gente reconoce el esfuerzo que está haciendo el gobierno en materia de seguridad, de salud, de educación y de todo lo que hoy se ve que es una provincia vivible, una provincia tranquila, una provincia transitable por sobre todas las cosas, y eso se nota. ¿Qué falta para coordinar esa ayuda con la justicia que usted está diciendo y que lo viene reclamando también el intendente hace mucho tiempo? Bueno, el intendente, tanto como el gobernador, entendemos que las patas tienen que estar sentadas en una misma mesa y eso es lo que vamos a hacer. Próximamente vamos a llevar adelante tareas en conjunto de conversaciones que vamos a tener seguramente con la justicia, tanto con la Procuración como el Superior Tribunal, para ver de qué manera se va articulando y entendiendo todo, si yo quiero ser muy claro en esto, que los tiempos han cambiado. La gente nos pide soluciones, la gente nos pide respuestas, no debemos mirar para otro lado, ni la policía, ni el gobierno provincial ni la justicia, así que eso creo que es un mensaje que debemos dar entre todos. Pero esta pata que usted está nombrando la justicia precisamente, bueno, está fallando. No podemos decir que... Hay mucho trabajo por parte de las fuerzas de seguridad, pero hay algo que está pasando. Hay que adecuarse a los tiempos que vivimos. La ley es la misma, nada más que hay que aplicar la ley de acuerdo a los requerimientos que la gente tiene. Los fiscales o algunos jueces por ahí tienen una interpretación un tanto ligera de algunas cuestiones, nosotros entendemos que aquí hay que cumplir la ley y esto es simple, la ley es una sola. Ministro, también, no es tan solo con el consumo, sino con el narcotráfico, el éxito en tres meses y medio que ha tenido este gobierno. Más que éxito, es una decisión política muy fuerte que la ha tomado el arquitecto Jodero del primer día, ha creado la subsecretaría de lucha contra el narcotráfico, ha puesto al frente a una mujer comprometida con mucha experiencia y en procedimientos a lo largo y a lo ancho de la provincia están dando resultados con secuestros importantes de cantidades, no solamente de marihuana, sino de cocaína, ustedes han sido testigos aquí de lo que ha pasado y pueblos y ciudades, pueblitos pequeños, el impenetrable está siendo saturado. Tenemos que entender que 16 años de prácticamente un abandono a la tarea policial y a la prevención y a la represión del narcotráfico trae sus consecuencias. Hoy lo estamos pagando los chaqueños, pero hay voluntad política de resolver esto.